Que la fe y la confianza que me dio el equipo hoy para jugar. La entrega, creo que el equipo, los brazos, creo que corrimos todos. Los que entraron también de cambio lo hicieron excelente, entonces se ve ese bonito grupo que tenemos. De Buc soñado, ¿no? De Buc soñado. Nada, hay muchas cosas por corregir, nadie es perfecto. Yo creo que cuando ganas, obviamente se tapan muchas cosas, pero nada, ya analizaremos en qué fallamos y qué podemos hacer mejor y no fallar contra Uruguay. De Buc soñado en la eliminatoria, ¿no? El primer gole en esta selección de mayores, ¿esto qué le dice? Nada, feliz, dale gracias al profe y a Dios que me da la oportunidad de jugar, de ser inicialista y obviamente puede marcar. ¿Cómo se sintió volviendo al Metropolitano, Edwin? Nada, feliz, creo que acá me fue bien, gracias a Dios. Pues dejé una huella importante en este gran club, obviamente feliz y más de volver con la selección. ¿Y ahora viene a Uruguay? ¿Cómo? Nada, ya tenemos que pensar en ello, no podemos ya pensar en lo que pasó hoy acá en el metro. Ya tenemos que descansar y saber de que tenemos un partido bastante importante allá. ¿Su presidente qué le dice? Está haciendo goles en el Monterrey, hoy lo ratifica en la selección Colombia y Pekerman le da la confianza. Nada, seguir trabajando, creo que ya lo que se viene es bastante importante. Se viene bastante duro, queremos y estamos soñando con ir otra vez al Mundial. ¿Es un juego de Dwin Cardona? Sí, creo que el fútbol es de oportunidades y el profe me brinda la oportunidad de estar acá, entonces he sabido aprovecharla. ¿Qué tanto ha cambiado?